Los culés estáis acojonados ¿Eh? Estáis acojonados Izquierda por el centro raso, ¡el remate de Piquet! Los culés estáis acojonados ¿Eh? Estáis acojonados Dentro del área, Dembélé, ¡el remate fuera! ¡Uff! Madre mía Ahí está Jordán, cambia el juego en largo Cuidado que la puede recuperar Jordi Alba, va a meter la cabeza A Lech Vidal, directamente se la entrega en Lenglet Al centro con Busquets de primeras para Pedri Que bien se giró Pedri, cuidado Pedri, puede hacer peligro aquí Pedri Maneja para Leo Messi Leo Messi por el centro, se deja ya a Fernando Sigue Messi por el centro, Dembélé La quería devolver para Messi, intenta cortar Koundé Sigue Dembélé luchando Se la sigue llevando el francés, ahí está Dembélé En la frontal del área, ¡puede rematar! ¡Golazo! Es una bestia Eres una bestia Gol del Barça ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, eh! Koundé, no te quiero para el Madrid, eh No te quiero para el Real Madrid, eh, Koundé No te quiero para el Real Madrid, eh, Koundé No te quiero, el Sevilla se está acojonando, eh El Sevilla se está acojonando, chicos El Sevilla se está acojonando, eh Suso, uy, cuidado Suso Para Luke de Jong, ¡ojito de Jong, Ter Stegen! Se implantó mano a mano, Luke de Jong con Ter Stegen Afinal no llegó a conectar El 9 del Sevilla Atrapó Ter Stegen Madre mía Cuidado, eh, Dembélé, uno contra uno Dembélé, hacia la frontal Dembélé Le dobla Messi Dentro del área Messi Vamos a ver, cuidado Puede haber peligro El centro a la frontal Frenkie de Jong para Pedri Dentro de área Pedri Se lo piensa dos veces Este es Messi Dentro de área Messi Cuidado, Messi, el remate ¡Salvo! ¡Salvo en la línea cuña! ¡Salvo bajo la línea cuña! ¡Bajo el palo! ¡Madre mía, el Barça! Ahí está Busquets Sigue la jugada, eh Dembélé para Jordi Alba Pide fuera de juego Lo hay Guézaba, mano derecha Cuidado entre líneas Para Frenkie de Jong Que está solo Frenkie de Jong Dentro del área ¡El pasa atrás! ¡Buf! Diego Carlos Cortando esto Todavía fuera de juego Es que al final pitó Mucho más tarde Koundé Koundé al centro Para Luke de Jong Tocando de primera Se la entregó literalmente A Dembélé Cuidado en la pared Cuidado Dembélé Banda izquierda Va a llegar a Ousmane Que tiene mucha hambre Ahí está Ousmane Pico del área, Ousmane Reamaga Sigue amagando Balón para Frenkie de Jong Se va hacia el centro Frenkie Se asocia con Messi En la frontal Se mete dentro Recorte hacia adentro El remate con la derecha Taponó Jordán Y la tiene el Sevilla Dentro para Griezmann Frenkie de Jong Para Griezmann De primeras para Dembélé Dentro del área Dembélé El centro al corazón del área ¡El remate de Jordi Alba El larguero! ¡El remate casi acrobático De Jordi Alba Pegó en el larguero Temblólo! ¡La portería del Sevilla! Señoras y señores Tembló la portería del Sevilla Balón para Ocampo dentro del área Puede haber penalti ¡Penalti a favor del Sevilla! ¡Penalti a favor del Sevilla! ¡Penalti a favor del Sevilla! Señoras y señores ¡Aquí se puede acabar el partido! ¡Aquí se puede acabar el partido! El lanzamiento de Ocampos ¡Para Oter Stegen! ¡Para Oter Stegen! ¡Para Oter Stegen! Dembélé en el pico del área Dembélé en el pico del área Se mete dentro Dembélé Al centro Para Pedri Este es Pedri Tacón para Messi ¡Messi el remate! ¡Uf! La tiene Ousmane Dembélé en el pico del área Por el centro ¡El remate! ¡Uf! ¡Llego Carlos a córner! ¡Uf! Madre mía Vamos al partido, chaval Roja Fernando Por agarrar a Atrincado Va a ser el encargado Un poquito lejana Vamos a ver El lanzamiento de Messi ¡Y fuera! ¡Córner! Pues va a haber otra más Va a haber más Va a sacar Messi De saque de esquina Ahí está El lanzamiento corto ¡Uf! Peinó En Neziri La controla Griezmann Por la Izquierda Por el centro raso ¡El remate! ¡Piqué! ¡Gol! ¡Gol de Piqué! ¡Gol de Piqué! ¡Se vuelve loco Piqué! ¡Veta la mierda Sevilla, tío! ¡Veta la mierda Sevilla! Nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga, señores ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi pone el balón a la olla! ¡Ya! ¡Fuera! El balón que no llegó a golpear nadie Y se fue envenenando Y vamos Pasó cerquita del palo Pon el centro Jordi Alba ¡El remate de Breivay! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Se finiquita la remontada, señoras y señores! ¡Se finiquita la remontada! Bueno, finiquita la remontada, no, tampoco Cuidado Si ahora mismo marca uno el Sevilla El Barça está fuera Rekic para Ocampos Dentro del área Ocampos Se perfila Frena Balón para Rekic Pon el centro atrás ¡Uf! Griezmann en propia, ¿qué? Casi se marca Griezmann en propia ¡Uh! Pues puede haber mano, ¿eh? ¡Puede haber mano del Englet! ¿Otra vez cagándola al Englet? ¿En serio? Involuntaria, ¿no? El reglamento es el que hay Evidentemente nadie quiere golpear con la mano dentro del área Nadie ¿No? Entonces todas las manos son involuntarias Porque nadie quiere golpear con la mano, ¿no? Pero Según cómo está el reglamento, ya lo sabéis Y pita No hay nada Me cago en la puta Solo para que lo sepáis, ¿eh? Más que nada Que sí, que sí Que lloro Que estoy llorando Que sí Que lloro Vale, muy bien Pero luego no os quejéis del VAR Simplemente ¿Eh? Final del partido, señoras y señores Pasa el Barça a la final Remonta al Sevilla Lopetegui con cara de mala hostia Viajando al Sevilla Tic-tac, tic-tac